¿Qué son los escenarios de prueba? ¿Son lo mismo que los casos de prueba? ¿Cómo hago para identificar escenarios? Quédate porque en este video te voy a explicar todo eso y al final veremos un ejemplo muy sencillo. Yo soy Matías y esto es Testing para Todos. Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a hablar de los escenarios de prueba. Este es un tema que cada vez se está utilizando más, cada vez se trabaja más con escenarios y en este video vamos a explicar qué son los escenarios y al final vamos a ver un ejemplo para ver cómo podemos aplicarlos. ¿Qué son los escenarios de prueba? Son una descripción simple de lo que vamos a probar. Generalmente se escriben en una oración. Por ejemplo, puede ser verificar el proceso de registro. De todas formas, más adelante vamos a ver un ejemplo detallado. Bueno, ¿cuál es la diferencia con un caso de prueba? Mientras que el escenario es una descripción simple y corta de la funcionalidad que vamos a probar, un caso de prueba es mucho más detallado. O sea, en el caso de prueba, además de decirnos qué probar, nos dice cómo probarlo, ya que nos detalla los pasos que tenemos que hacer, además del resultado esperado que tenemos que obtener al probar esa funcionalidad. Además, con un escenario de prueba, al ser más genérico, se puede realizar en mucho menos tiempo, ya que es una descripción simple. Y en el caso de prueba, además de llevar más tiempo para escribirlo, también lleva más tiempo para ejecutarlo, porque tenemos que ir siguiendo paso por paso el caso que ya está diseñado. ¿Por qué querríamos utilizar escenarios de prueba? Bueno, uno de los motivos es porque nos da mucho más flexibilidad para poder variar un poco las pruebas, ya que al no ser 100% estructurados como un caso de prueba que tiene detallado todos los pasos, sino que simplemente nos describe a grandes rasgos la funcionalidad, nos permite explorar hacia más áreas y complementar un poco mejor o ir variando las pruebas que hacemos. También variaría entre persona y persona. Dos personas que ejecutan un escenario probablemente lo ejecuten un poco distinto. Entonces eso puede aportar bastante. Entonces tenemos tres principales situaciones en las cuales nos puede ser útil utilizar escenarios. Uno, cuando el tiempo es muy aportado, que suele ser siempre o cada vez más, sobre todo con las metodologías ágiles, en las cuales tenemos que estar entregando incrementos de producto con cierta periodicidad. En ese caso es bueno poder utilizar escenarios, ya que son mucho más rápidos de ejecutar y es posible cubrir un mayor alcance con menos tiempo. Después, otro de los casos es cuando las funcionalidades cambian muy rápido. O sea, cuando tenemos muchos cambios en la funcionalidad, tener casos de prueba para toda la funcionalidad nos puede llevar mucho tiempo de actualización. Esos casos de prueba que fueron diseñados en su momento, si la funcionalidad sufre cambios, puede ser que el caso de prueba ya no aplique y haya que actualizar los pasos intermedios de ese caso de prueba. Entonces eso lleva un costo y tiempo de actualización. Mientras que el escenario, al describir la funcionalidad en líneas generales, si esa funcionalidad sufre algún cambio, no habría que actualizar el escenario. Después, otro de los casos también es cuando estamos con un equipo maduro. Al describir el escenario, no todas las personas entienden lo mismo. Entonces, si el equipo es maduro y conoce la funcionalidad y ya viene trabajando mucho tiempo con esa funcionalidad, vas a ver qué cosas hay que probar dentro de ese escenario. Mientras que un caso de prueba va a ser mucho más adecuado para equipos nuevos o si hay muchas personas nuevas en el proyecto. Con un caso de prueba es más fácil empezar porque al tener el paso a paso, te puedes guiar mucho mejor. Así que esos son los tres casos principales. En primer lugar, cuando tenemos restricciones de tiempo. En segundo lugar, cuando las funcionalidades cambian mucho. Y cuando el equipo es maduro. ¿Cómo hacemos para identificar los escenarios de prueba? Lo primero que tenemos que hacer es ponernos en el lugar del usuario. ¿Qué espera el usuario cuando se enfrenta a esa funcionalidad? Eso, tanto como para hacer los casos de prueba, como para hacer escenarios, siempre es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué espera el usuario cuando se va a enfrentar a la funcionalidad? Bueno, veamos un ejemplo. Supongamos que quiero comprar un teclado. Entonces, entra a un mercado libre y ¿qué es lo que hago? Voy a ir a la barra de búsqueda y voy a poner teclado y voy a buscar. Entonces, eso que parece tan simple, en realidad implica varias cosas. Yo como usuario, ¿qué espero cuando hago esto? Lo primero es que cuando entremos a la página, esperamos que haya una barra de búsqueda donde podamos introducir lo que queramos comprar. Eso es lo primero. Después, mientras estoy escribiendo, como pueden ver, hay un auto completado. Esto también sería algo que tendríamos que probar. El sistema va prediciendo la intención de búsqueda y nos va dando sugerencias. Entonces, a partir de ahí, cuando se realiza la búsqueda, que se puede realizar de distintas formas, lo que espero es que cuando haga la búsqueda me muestre un listado con todos los resultados y las opciones para comprar. Entonces, con ese ejemplo, verificar la búsqueda de productos puede ser un escenario para Mercado Libre. Otros ejemplos de escenarios puede ser verificar el agregado de productos a favoritos. O también realizar preguntas en una publicación. Otro escenario también puede ser verificar el proceso de compra. Como verán, cada una de las partes o funcionalidades se puede transformar en un escenario. Y luego, podemos dividir esos escenarios en escenarios de más bajo nivel. O sea, por ejemplo, verificar la búsqueda de productos sería el escenario de alto nivel. Y cuando entramos más en detalle, serían ya los escenarios de bajo nivel. Dentro de este escenario, se podría definir un escenario, por ejemplo, que sea verificar el autocompletado. O verificar la búsqueda desde los resultados sugeridos. Por ejemplo, si yo le doy clic acá, automáticamente se realiza la búsqueda y no tengo que dar enter ni nada. Otra forma es justamente dando enter o donde le clica el botón. Cada uno de esos serían como subescenarios o escenarios de más bajo nivel dentro del escenario de verificar la búsqueda de productos. En conclusión, y como vimos en el ejemplo, los escenarios de pruebas se pueden utilizar en diversas situaciones. Y va a depender de la realidad del proyecto, cómo los utilicemos. Podemos hacer las pruebas directamente basándonos en los escenarios. O si es un proyecto más estructurado o que no tiene las limitaciones de tiempo de las que hablamos antes, podemos utilizar los escenarios como un primer paso para luego derivar desde ahí los casos de prueba. Y bueno, esto fue todo. Antes de que te vayas, te quiero decir que te voy a dejar un resumen acá abajo en la descripción con todo lo que vimos en este video. Si te gustó este video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguno de mis videos. Chau!